Para todos esos hombres allá afuera, que al tener sus mujeres, creen que pueden tratarla mal Escuchen este coro y aprendanse Nada que es de nadie, todo que es prestado Hoy ella puede estar contigo, mañana lleva a otro A su lado, nada que es de nadie Todo que es prestado, hoy ella puede estar contigo Ya me lleva a otro, a su lado Y a contar aquí una historia, que a nadie nunca le conté Yo la llevo en la memoria, y ya no callaré Estamos juntos a un altar, prometimos al Señor Que nos íbamos a amar, con mucho respeto y con amor Pasaron ya los años, pasaron ya los días Ahora vivo en este engaño, soy producto de melancolía Nada que es de nadie, todo que es prestado Y ella puede estar contigo, mañana otro lleva a su lado Nada que es de nadie, todo que es prestado Y ella puede estar contigo, mañana lleva a otro A su lado, la tratas como si fuese Un pedazo mira de trapo La pateas, la maltratas, como si ese fuese un sapo Te digo compañero, ponte a pensar Te lo grito aquí primero, un día ella se puede cansar Te va a dejar por otro, entonces hablarás de cañón Pero siempre todos sabremos que eres tremendo Nada que es de nadie, todo que es prestado Y ella puede estar contigo, mañana otro a su lado Nada que es de nadie, todo que es prestado Y ella puede estar contigo, mañana lleva a otro a su lado Las cantinas la humillan, con otras siempre estás bailando Y ella tan tranquila, yo la veo siempre llorando Sus amigas la consuelan, pero no pueden hacer nada Y tú estás como todo un loco, jugándola como la empanada Quiero que me escuche, y ponte a pensar Pues que pasaría, si el lito te la fuese a quitar Nada que es de nadie, todo que es prestado Y ella puede estar contigo, mañana el lito ya, lito a su lado Nada que es de nadie, todo que es prestado Y ella puede estar contigo, mañana lleva a otro Mañana lleva a otro, mañana lleva a otro, mañana lleva a otro a su lado Y mañana lleva otro a su lado Y mañana lleva otro a su lado Y no llores más Porque tú no la supiste Y no llores más No la supiste Y no llores más Valorar como una reina Y mañana lleva otro a su lado